Hoy vengo a ti Arrepentido y con dolor Tantas veces te he fallado Alejado de tu mano Hoy vengo a ti pequeña Y ofrendido incansablemente Me costó saber Que contigo todo es diferente Quiero descansar en tus brazos de amor Y calmar Crea en mí, oh Dios, un corazón puro Un espíritu firme Que sepa amar La va a gastar Encarga mi alma Purifica aquello que contra ti Yo convertí Hoy vengo a ti Arrepentido y con dolor Tantas veces te he fallado Alejado de tu mano Hoy vengo a ti pequeña Yo vendido incansablemente Me costó saber Que contigo todo es diferente Quiero descansar en tus brazos de amor Y clamar Que en mí, oh Dios, un corazón puro Un espíritu firme Que en mí, oh Dios, un corazón puro Que sepa amar La va a gastar Y infiar mi alma Purifica aquello que contra ti Yo convertí Cree en mi Dios, un corazón puro, un espíritu firme que sepa amar. La valla está limpia mi alma, bendita aquello que con ti yo convertí. La valla está limpia mi alma, bendita aquello que con ti yo convertí. Un mercado original concebida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para los que están escuchando la emisión en distintos horarios. Les damos la más cordial bienvenida a este santo rosario por el fin de los tiempos. En este día tan especial, el día de la manifestación del Señor, la epifanía o el día de los reyes magos. Sí, este es un día especial, tanto para nosotros como Misión Guadalupana, para el mundo como para mí. Porque bueno, pues el día de ahora recordamos el nacimiento de nuestro fundador, que fue el señor Antonio Pumbaldés, que este día se celebraba su cumpleaños. Y bueno, pues ahora está celebrándolo en la casa del Padre. Y pues estamos muy contentos porque pues todo, todo, toda esta, este fervor, este, esta entrega que la misión tiene para hacer amar a nuestra Madre Santísima y cuando aman a Nuestra Señora, aman más a Jesucristo, este, pues sigue siendo un momento en donde pues hemos visto muchos milagros a través de esta misión. Y por eso mismo, bueno, pues les pedimos que este día ofrezcan una oración por mi Padre, por mi Señor Padre, este, y por, por la misión, para que tengan muchísimos frutos, toquemos muchísimos corazones, que purifique esta misión también, porque también está hecha por hombres y hay veces que tiene flaquezas, hay todo, pero el Espíritu Santo es el que nos guía porque es el Esposo de María. Y bueno, pues este, te quiero invitar a que le des este Santo Rosario a Jesús y a Mamá María por todo lo que hicieron, por la, en ese momento en donde el Señor se manifestaba en una estrella, pues que sea esa estrella la que nos, nos guíe y nos acompañe en este caminar tan difícil que nos ha tocado vivir, pero que lo más importante de todo es que no bajamos la guardia, tenemos que mantenernos atentos, astutos como la serpiente, dócil como la paloma, y en estos tiempos de tribulación, pues hay que pensar más adelante que el enemigo. Pero ¿cómo le vas a hacer? Por medio de la ayuda del Ejército Celestial también. Y bueno, pues vamos a iniciar este Santo Rosario. Te quiero pedir un favorzote, andamos otra vez nuevamente a que un guerra con Facebook, este, y pues no nos permiten compartir a grupos la emisión del Santo Rosario, pero yo sé que ustedes sí pueden, ayúdenos para que, este, normalmente cuando tenemos muchas cantidades de visitas es cuando nos ponen esta traba para que caiga más el Rosario. Entonces lo que no queremos es eso, sino que al contrario, seamos más, seamos un cenáculo de mucha oración, es un cenáculo internacional en donde posponemos todas nuestras necesidades. Y si tienes alguna necesidad, es por cierto, ponlo en el chat y tenlo por seguro que nuestro Señor y nuestra Madre Santísima los auxiliarán en todas sus necesidades. También pedimos por todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos de COVID, en especial por Berta Juan y su familia, por Simón, este, por lo que viene siendo Clara Macías y su familia, y tantas, tantas familias que ahorita están enfermas de COVID. También a, a Eduardo Verástegui, también que ya, ya está saliendo adelante, pero, pues, el enemigo está atacando fuertemente, pero, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y no hay que tener miedo, el miedo nos, nos congela, nos daña, no nos permite hacer lo que tenemos que hacer. En este tiempo tenemos que estar en la confianza de que el Señor nos cuide y nos protege. Y, y bueno, pues, este, iniciamos este Santo Rosario, invitándolos a rezar con fervor, en los rosarios, en los misterios luminosos que el día de hoy celebramos. Y, pues, iniciamos este Santo Rosario con mucho fervor, poniendo en intenciones a mi papá, Antonio Pumbaldés. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Vamos a iniciar con nuestra oración de protección. Y van a repetir después de mí. Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús. Por su sagrada pasión. Por su sagrada pasión. Por su presencia real. Por su presencia real. Y misericordiosa. Y misericordiosa. En la Santa Eucaristía. En la Santa Eucaristía. Con el corazón doloroso. Con el corazón doloroso. E inmaculado de María. E inmaculado de María. Envía a tu Santo Espíritu. Envía a tu Santo Espíritu. Para que por su santa y poderosa unción. Para que por su santa y poderosa unción. Nos otorgue la salud. Nos otorgue la salud. Del alma y del cuerpo. Del alma y del cuerpo. Protegiéndonos de toda amenaza actual. Protegiéndonos de toda amenaza actual. O futura. O futura. Permítenos caminar. Permítenos caminar. Bajo el manto de María. Bajo el manto de María. Nuestra Madre amorosa. Nuestra Madre amorosa. Tu hija predilecta. Tu hija predilecta. Y llena de gracias. Y llena de gracias. Junto a San José. Junto a San José. Y a todos los santos. Y a todos los santos. Cuyos méritos has reconocido. Cuyos méritos has reconocido. Protegidos por San Miguel Arcángel. Protegidos por San Miguel Arcángel. Y sus milicias celestiales. Y sus milicias celestiales. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. También vamos a hacer la oración Mariana por excelencia. Que es el magnífico. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Por qué ha mirado la humillación de su esclava? ¿Por qué ha mirado la humillación de su esclava? ¿Desde ahora? ¿Desde ahora? ¿Desde ahora me felicitarán todas las generaciones? Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes. A los hambrietos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Auxilio a Israel su siervo. Acordándose de su santa alianza. Según lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su descendencia por siempre. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Primer misterio luminoso. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo. En este misterio pedimos por la conversión del continente americano. Jesús, protege y salva a los no nacidos para que puedan contemplar la luz de tu amor. Intercede, oh María de Guadalupe, ante tu Hijo Jesús. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Para que así como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Me dijo también, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré el manantial del agua de la vida gratis. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para Él y Él será Hijo para mí. Antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre de la maldad, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios, pues adorado hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. El Señor Jesús matará con el aliento de su boca, destruyéndole con la manifestación de su venida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rora de la Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rora de la Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rora de la Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rora de la Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rora de la Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rora de la Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rora de la Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia el Señor es contigo. bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rora de la Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rora de la Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Bien aires de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rora de la Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en la Marte, eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y nos aman. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Segundo misterio, luminoso, las bodas de Cana. Jesús protege y salva a los no nacidos, para que puedan contemplar la luz de tu amor. Intercede, oh María de Guadalupe, ante tu Hijo Jesús. En este misterio pedimos por la conversión del continente europeo. Luego vi unos tronos, y se sentaron en ellos, y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia, ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo mil años. La formación y educación de los grandes santos que vivirán hacia el fin del mundo son reservados a la Virgen María de Guadalupe, solamente esta Virgen singular y milagrosa, puede producir junto con el Espíritu Santo, las cosas singulares y extraordinarias. Estos santos, hombres que Dios suscitará al final de los tiempos, pisarán la cabeza del demonio en la última y decisiva batalla, que combatirán bajo la dirección y el liderazgo de los ejércitos de Dios. Entonces, lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles, y en la presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tendrán reposo, ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca del hombre, y que nadie pueda comprar ni vender, sino que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dándole hoy, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios, y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no os aman. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Tercer misterio luminoso, la proclamación del reino de Dios. En este misterio pedimos por la conversión del continente africano. Jesús protege y salva a los no nacidos, para que puedan contemplar la luz de tu amor. Intercede, oh María de Guadalupe, ante tu hijo Jesús. Los verdaderos seguidores de Cristo, llevarán sobre ellos, sobre los hombros, el estandarte ensangrentado de la cruz. Es decir, obrarán bajo la insignia de los grandes sufrimientos, que aceptarán con dignidad y fortaleza, haciendo de ellos su única gloria, y enseñarán el camino estrecho que Dios, en pura verdad, según el santo evangelio, y no según los cánones del mundo. Su predicación será, pues, esencial y realista, unida al comportamiento que refleja su modestia, y su mortificación de Cristo. también testimonianos en el crucifijo, en la mano derecha, y en la corona, en la izquierda. Señales concretas, que traducen el exterior. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hagas el Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, y en la hora de nuestra muerte, y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, y en la hora de nuestra muerte, y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como él en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no os aman. Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. Cuarto misterio luminoso, la transfiguración del Señor. En este misterio pedimos por la conversión del continente asiático. Jesús, protege y salva a los no nacidos, para que puedan contemplar la luz de tu amor. Intercede, oh María de Guadalupe, ante tu hijo Jesús. Madre Santísima de Guadalupe, en este momento pedimos, este, que tomes la siguiente misión donde vas a querer llegar, que es Indonesia, para que llegue y toque corazones, tantos corazones heridos que sufrieron estos tsunamis de hace diez años, y que todavía quedan marcados. Te pedimos que llegues y renueves todos sus corazones. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor en estos huesos, les voy a infundir el espíritu para que vivan, los recubriré de los tendones, haré crecer sobre ustedes la carne, los cubriré de piel, les infundiré el espíritu y vivirán, y reconocerán que yo soy el Señor. Yo profeticé como me lo había mandado, y mientras hablaba, se oyó un estruendo, llama al espíritu, hijo del hombre, llámalo y dile, esto dice el Señor, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Los llamé tal como el Señor me lo había mandado, y el espíritu penetró en ello, y revivieron. Cristo resucitó de entre los muertos, y resucitó como fruto primero ofrecido a Dios, el primero en el que duermen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, la Señora por nosotros los pecadores, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras, perdón, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente, a los más necesitados, de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no os aman. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Quinto misterio luminoso, la institución de la Eucaristía. En este misterio pedimos por la conversión del continente de Oceanía. Jesús, protege y salva a los no nacidos, para que puedan contemplar la luz de tu amor. Intercede, oh María de Guadalupe, ante tu hijo Jesús. Fíjense cómo viene entre las nubes. Todos lo verán, incluso quienes lo traspasaron, y las razas, todas de la tierra, tendrán que lamentarse por su causa. Así será. Amén. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar, es mi carne, por la vida del mundo. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, y el que está a punto de llegar. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, y juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende, y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo, en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros, que les digan novelerías, que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad, y se volverán puros cuentos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre de Dios, y Madre de Dios, y Madre de Dios, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como él en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente, a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no os aman. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Oh soberano santuario, sagrario del verbo eterno, Libra virgen del infierno, a los que rezamos tu santo rosario, emperatriz poderosa de los mortales, consuelo, ábrenos Señor el cielo, con una muerte dichosa, y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa, Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima antes del parto, en tus manos ponemos nuestra fe, para que la ilumines, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María Santísima, madre de Dios Hijo, virgen purísima en el parto, en tus manos ponemos nuestra esperanza, para que la alientes, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios, Espíritu Santo, virgen purísima después del parto, en tus manos ponemos nuestra caridad, para que la inflames, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa original, Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce, o Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Jesucristo, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Eterna Sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la Alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de los mártires, reina de los no nacidos, ruega por nosotros, reina de los migrantes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina de México, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina del mundo entero, ruega por nosotros, reina elevada al cielo, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, orden piedad y misericordia de nosotros, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a ser un Padre nuestro, por las necesidades de su Santidad el Papa Francisco, para que sea guiado por el mismo Espíritu Santo, para que siga respetando todos los lineamientos que Jesús nos dejó en toda su vida. También pedimos por la salud del Papa Benedicto XVI, y por toda la Iglesia que se encuentra en un conflicto interno grande y externo que quieren destruirla. Pero el Señor dice claramente, mi Iglesia perseverará. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos el Ejército Celestial su auxilio, ya que estamos orillados de todos los planes del enemigo. Sabemos muy bien que el Señor trae la victoria, pero necesitamos que el Señor nos envíe a sus santos ángeles y arcángeles, principalmente a San Miguel, a San Rafael y San Gabriel, para que seamos unidos junto con el Ejército Celestial, sometamos al enemigo para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús lo pedimos. Pero tengamos en cuenta que para que vengan los ángeles necesitamos rezar el rosario, todos. Sí, lo que dice Soco, no sé si alcanzaron ahí, pero que es muy importante que para invocar a los santos ángeles es muy importante que recemos al santo rosario, porque la reina del cielo es la reina de los ángeles, y por lo tanto, bueno, pues tiene que ser diario, diario, diario. Este, a veces que va a llegar un momento, por ejemplo, este fin de semana yo tengo que salir fuera a evangelizar, ¿sí? Y en ese momento, bueno, pues les voy a pedir que ustedes sigan continuando con el rosario. Este, yo les voy a dejar grabaciones y si puedo hacer vivos en donde estoy, no sé, la verdad, voy a ir a una zona que se llama El Puente, en Nayarit. Entonces, este, no sé si hay señal por allá, si hay señal, pues claro que sí lo transmito por de aquel lado, pero si en dado caso no, yo les voy a mandar, este, una copia del rosario para que ustedes sigan, este, continuando y perseverando. Este, así tenemos que hacerle, ¿sí? Es, es importante, preven, este, continuar el santo rosario como nos lo dice Tia Soco. Este, y bueno, pues pedimos a nuestros ángeles que nos ayuden, que sometan a esos enemigos que están metiéndonos veneno en la comida, en nuestro cuerpo, están deformando nuestras, nuestras células. Y, la verdad, el error más grande que hemos tenido ahorita, en este momento, es abandonarnos totalmente al hombre, y no a Dios. Si ponemos a Jesús a Eucaristía como la medicina divina, como siempre se había hecho, ya estuviéramos fuera de todo esto. Pero, el Señor claramente pregunta, ¿y encontraré fe cuando regresa? Pues ahora es el tiempo de avivarnos. Vamos a hacer la oración de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo ante la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Y bueno, pues también vamos a pedirles en este momento que nos unamos con mucho fervor para rezar el Salmo 91. El Salmo 91 es una oración, la más poderosa que puedo decirles, porque es la promesa de Dios que nos va a ayudar en el momento de la tribulación, en este tiempo. Porque este tiempo es el tiempo de la tribulación, el tiempo del apocalipsis. Vamos a repetir todos juntos. Tú que habitas al amparo del Altísimo, Tú que habitas al amparo del Altísimo, Y resides a la sombra del Todopoderoso, Y resides a la sombra del Todopoderoso, Di al Señor, Di al Señor, Tú eres mi refugio, Tú eres mi refugio, Mi fortaleza, Mi fortaleza, Mi roca, Mi roca, Mi Dios en quien confío, Mi Dios en quien confío, Él te librará de la red del cazador, Él te librará de la red del cazador, Y de la peste exterminadora, Y de la peste exterminadora, Te cubrirá con sus plumas, Te cubrirá con sus plumas, Y hallarás refugio bajo sus alas, Y hallarás refugio bajo sus alas, Su fidelidad, Su fidelidad, Es escudo y defensa, Es escudo y defensa, No temerás los terrores de la noche, No temerás los terrores de la noche, Ni la flecha disparada de día, Ni la flecha disparada de día, Ni la peste que avanza en las tinieblas, Ni la peste que avanza en las tinieblas, Ni la plaga que azota en pleno sol, Ni la plaga que azota en pleno sol, Aunque caigan mil a tu izquierda, Aunque caigan mil a tu izquierda, Y diez mil a tu derecha, Y diez mil a tu derecha, Tú no serás alcanzado, su brazo es escudo y coraza, con sólo dirigir una mirada, verás el castigo de los malos, porque hiciste del Señor tu refugio, y pusiste como defensa al Altísimo, no te llegará mal, ni plaga alguna, se aproximará a tu tienda, porque hiciste del Señor tu refugio, y pusiste como fortaleza al Altísimo, y pusiste como fortaleza al Altísimo, pues Él te ha encomendado, pues Él te ha encomendado, a sus santos ángeles, a sus santos ángeles, para que te guarden en todos tus caminos, para que te guarden en todos tus caminos, ellos te llevarán en sus manos, ellos te llevarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en alguna piedra, para que no tropiece tu pie en alguna piedra, caminarás sobre leones y víboras, caminarás sobre leones y víboras, y pisarás cachorros de dragón y serpientes, pisarás cachorros de dragón y serpientes, Él se entregó a mí, Él se entregó a mí, por eso yo lo glorificaré, por eso yo lo glorificaré, lo protegeré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, porque conoce mi nombre, me invocará Él, me invocará Él, y yo le oiré, y yo le oiré, estaré con Él en la tribulación, estaré con Él en la tribulación, lo sacaré, lo sacaré, y lo honraré, y lo honraré, le haré gozar de una larga vida, y le haré ver mi salvación, y le haré ver mi salvación, amén, 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 en este momento también pedimos al Señor que nos cubra con su preciosa sangre, que cubra a ti como persona, a tu familia, a todos tus sueños y proyectos, que el Señor cubra con su preciosa sangre tu casa, tu economía, tus medios de comunicación, tu transporte, que te cubra también en todas tus necesidades, en todas tus tribulaciones, te cubrimos con la preciosa sangre de Cristo, y también pedimos por nuestro mundo, en especial por los cinco continentes, el continente americano, el continente europeo, el continente asiático, el continente africano, y el continente de Oceanía, los sumergimos en tus cinco preciosísimas llagas, para que sean renovados toda la paz de la tierra, con tu preciosa sangre, amén, amén, amén. Y bueno, también les quiero recordar, este, ya vamos a empezar nuestro periodo de peregrinaciones en la basílica, no podemos dejarla, o bajar la guardia, tenemos que ir a visitar a mamá, agradecerle por un año más que empieza, y pues vamos a tener la próxima salida, este próximo cinco y seis de febrero, para que tengan tiempo de, de, pueden hacer abonos, o pueden ahorrar, y apartar su lugar, lo más pronto posible, para que tengan buenos lugares, es una experiencia increíblemente bella, y les recuerdo, vamos protegidos por el Altísimo, no vamos así como vamos, sino vamos con la protección del Altísimo, porque la Madre nos está llamando, ok, entonces están invitadísimos, en la página de Facebook de Misión Guadalupana, está la información para que, vayan apuntándonos en este momento, y bueno, pues vamos a consagrarnos a nuestra Madre Santísima, este, diciéndole a nuestra morenita del Tepeyá, que nos ayude, que pise, que destruya la cabeza de Satanás, para que pronto, pronto venga el Señor, y nos dé el triunfo, el triunfo del Inmaculado Corazón de María, entonces vamos a hacer la oración, a nuestra Señora de Guadalupe, repitan conmigo, contigo voy Virgen pura, contigo voy Virgen pura, y en tu poder voy confiado, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, pues yendo de ti amparado, mi vida estará segura, mi vida estará segura, madre mía de Guadalupe, madre mía de Guadalupe, madre del Verbo Divino, madre del Verbo Divino, danos tu bendición, danos tu bendición, guíanos siempre por el buen camino, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como rueda de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto me consagro en esta noche y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posición tuya. Amén. Dale al Señor el descanso eterno. Y luzca para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea. Señor, si con tu sangre preciosa las has redimido. Que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Bien, bueno, pues vamos a entrar a la alabanza, es muy importante la alabanza, y la alabanza es tu mano, que nos tome el Señor, que nos tome en nuestras flaquezas, en nuestras pruebas, para que lo ofrezcamos en cada momento. A las personas que ahorita se encuentran enfermas, ofrézcanlo. Es la mejor forma para ayudar al Señor a someter a Satanás. El sacrificio, el dolor, el cansancio, todo eso te lo puedes entregar, y vas a ver que son frutos gigantescos. También, este, te recuerdo que tienes dos aculatorias. La primera, cuando estés en problemas, cuando las cosas no están funcionando, cuando tu matrimonio está tronando, cuando la economía no está funcionando tan bien, cuando los hijos te faltan al respeto. Dile al Señor, con confianza. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Y cuando veas grandes desastres, terremotos, tsunamis, volcanes, inundaciones, sequías, desastres donde muera muchísima gente, invoca al Señor diciendo, Ven, Señor Jesús, no tardes. Ven, Señor Jesús, no tardes. Ven, Señor Jesús, no tardes. Bueno, pues te invito a que ya conoces la canción de Tómame, cántala, cántasela al Señor que te tome a ti. Y nos vemos, si Dios quiere, el día de mañana, en punto de las ocho de la noche, hora del Centro de México. Por favor, ayúdanos a compartir. Estamos bloqueados. Si se fijan bien, la cantidad de personas que tenemos ahorita en el chat es muy poquita, porque Facebook nos puso una traba ahí para que no continuara la fuerza del Santo Rosario. Pero donde hay dos o tres, ahí está el Señor. Que Dios me los bendiga. Y seguimos con Tómame y después ven, Señor Jesús, Maranata. Tómame y después. Tómame y después. Más tú, me invitabas a confiar. Más tú, me empezabas a cenar. Quiero unirme a ti toda la eternidad. Más tú, me alabanza hoy, poderte cantar. 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 Tómame Jesús, tómame Jesús. Tómame Señor. Tómame Señor. Tómame Señor. Quiero ser un instrumento de tu paz y de tu amor. Tómame Jesús. Tómame Jesús. Tómame Señor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!